Música Hey muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo video Estamos aquí nuevamente con Mental Hospital 3 Bien me van a preguntar por qué lo dejaste Bueno lo dejé porque bueno No se, se me olvidó Soy muy olvidadizo de muchas cosas yo Pero bueno nuevamente estamos aquí Vamos a continuar, donde lo dejamos Y ya que me acuerdo Creo que hubo un pequeño Programa ahí No se, vamos a ver ahora Vamos a ver donde nos dejaron Donde nos dejó el maldito juego Esta bien de comienzo Y ya me esta dando un pánico Un pánico escénico Cago en todo Esta cargando, cargando Carga Bien se me ponen a hablar aquí ¿Por qué me ponen a hablar? Bien estamos aquí Vamos a mover un poquito más la cámara para este lado Creo que ahí está bien Bien no sé ni dónde chingados estoy en este momento Sinceramente Pero creo que no es Nada No sé si correr Llorar O qué chingados hacer Ok Vamos a ver Perdón si estoy un poquito callado Ok 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 Vete por aquí Vete por allá No 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 ¿Viene alguien? ¿Ven algo? Yo no veo nada Yo no veo nada Que la cámara Me están hablando Me están hablando Me estoy espantando No No llegues Vamos despacito 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 Se mueve la cámara sola Oh mierda Oh mierda No 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 Oh Déjame 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 Maldito perro Un maldito perro ¿Por qué un perro? Corre Corre Mierda Corre Corre Déjame abrir Ok Ok No sé Ni cómo me libre No sé Anda a preguntar ¿Cómo te liberaste? No sé Por eso me llamo Vidriales Porque no sé Ni qué chingados Estoy haciendo Bien Se fue ¿No? No me digan Que ese maldito perro Me va a seguir Toda la puta vida ¿Es en serio? Me va a seguir Me caga eso Me caga que haga eso Que se cambie la cámara Se mueva Sola Bien Vamos corriendo Oh Hola Hola señorita Hola Señorita No me haga nada No me haga nada Señorita Señorita No me haga nada Por favor No puedo mover Ay Mierda Es en serio Que me mataron ¿Y qué culpa iba a tener yo? No me ha dejado moverme ¿Y qué chingados iba a ser ahí entonces? Viene el maldito perro por mí Ahora viene Un maldito perro diabólico ¿Por qué un maldito perro? Odio los perros Toda la vida Bueno Solamente los malos Lo bueno no Bueno también No De hecho no Me se inserió otra vez aquí Bueno Me voy corriendo hasta No sé ni dónde chingados Tú corre Abre la maldita puerta Ahí estamos felices Holy shit Ahí está el puerro afuera Ay No respiras así Estás viendo Que te va a cargar el payasito Respirando así El perro Bien Nuestro pequeño amigo Ya se fue ¿O no? Ahí está afuera Ahí está afuera Siguió afuera Ya se fue Voy a subir un poquito El volumen Porque no escucho Ni madres Bien Bien ya se fue Ok pues aprendemos Que por ahí no Por ahí no Se escuchó Algo Algo que no me gustó Este juego Me tiende siempre Bien tenso Bien tenso Bien tenso Hasta la madre Escucho algo Nada Puedo salir Señores Señoras Muchos moscas No hay ninguna llave Por aquí No No Nada Oh hijo de su madre ¿Por qué me ponen a hablar ahorita? Este pinche juego Me da un puto miedo Bien Acá hay otro lugar Amor Puta Tamara Bien Don Ok Solo Nacaca Eso Tu Perdona No veo a nadie No soy muy bueno Ay su pinche madre No sé si llorar, correr, reír O qué chingos hacer Ahí está No me aviento Dale como lo esperaba de mi Dale como lo esperaba, me aviento Tuve miedo Aventé, duele madre Duele madre el asunto Volvemos a las muertes otra vez Como el primer maldito capítulo Que tardé como 20 años en pasarlo Así estoy ahorita Malditamente así estoy ahorita 20 años después Y sigo muriendo, muriendo como siempre Chicos aquí vamos a dejar el video Por favor si les gusta no se olvide dar like Suscribirse y compartir el video Estaré subiendo nuevamente este juego Aunque me causa un maldito terror Del carajo Voy empezando Bueno y bien Como les dije nos vamos Hasta la próxima